Se armó la bronca. Periodista argentino se molestó por las críticas que le hizo Chávali por Twitter luego que lo entrevistaran al ángulo. Dicen que por acá lo que ayer no me dijeron en la cara remetió. La entrevista al periodista argentino Martín Lieberman en el programa peruano Al Ángulo sigue trayendo cola. Y es que al polémico hombre de prensa no le gustaron las críticas que lanzó contra él José Chavarri, panelista del programa de Movistar Deportes. Dicen que por acá lo que ayer no me dijeron en la cara. ¿Querés un debate abierto de fútbol? Mira la charla que doy el martes. Sos un desagradecido. ¿Encima que dispenso mi tiempo o me cuestionas en Twitter sin arrobarme? No tenés un código maestro. Saludos, comentó Lieberman. Este comentario vino en respuesta a unas publicaciones que Chavarri hizo horas después de la entrevista, en la que dejó a entender que Lieberman tenía pocos argumentos para debatir de fútbol. Para opinar sobre un periodista hay que hacerlo con argumentos sólidos, luego podemos estar o no de acuerdo. Es cierto que todos tenemos derecho a opinar, pero para criticar no basta solo con hacerlo desde un estilo o el no me gusta. El periodismo no trata de eso, es mucho más. Publicó Chavarri, ante el cuestionamiento de un cibernauta, quien le preguntó por qué no utilizó esos argumentos para debatir con Lieberman, el comentarista afirmó que no fue un debate sino una entrevista. No fue un debate sino una entrevista. Respeto tu impresión pero no la comparto. Además de debatir con alguien que no tiene más argumentos, que él es flojito o no, hay ciencia cierta, o si regresa de Europa es porque es malo. En mi opinión no soporta su análisis, añadió. Más tarde Lieberman aclaró que no sabía con quién iba a hacer la entrevista, no sabía con quién hablaba, acepté una entrevista con Movistar Deportes, no pregunté nada más. Fue un pedido de un organizador del evento del martes, comentó. Y sambramos yo ojo, y tengo todo el derecho a decirlo, equivocado o no, es el análisis al que llego después de verlo jugar decenas de partidos en la primera de Boca y nunca con buen nivel.